Este es TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los estudios de noticias Televisentro. Cinco de la mañana con 46 minutos, 5, 46 minutos. Bueno, todavía nuestros compañeros van en camino para ver si podemos tener imágenes de lo que está pasando en el sector transporte del país. Porque este día se ha anunciado paro del transporte a nivel nacional. Los dueños de buses, microbuses, taxis, mototaxis han anunciado desde ayer aquí, en el matutino, lo dijeron de primicia informativa que van a paro de labores. Porque hay inconformidad luego que no hay acercamientos entre las partes, tanto transporte como gobierno, para buscarle una solución a la crisis. Ellos están pidiendo revisión de tarifas, están solicitando congelamiento de precios de combustibles, están pidiendo reordenamiento de rutas, están pidiendo una veda también en el tema de permisos de operación. Estaremos, ojalá lleguemos a tiempo. Estamos esperando que nuestros compañeros se instalen ahí, en los puntos. Patrulla TN-5, Tegucigalpa, Carlos Llanes. La trágica noche que ha vivido la familia de Justin Francisco Cárcamo se refleja en los gritos de desesperación, cuando se dan cuenta que él ha muerto de manera accidental en la colonia Villanueva, mismo lugar de residencia del ahora fallecido. Todo ocurre cuando el joven va de regreso a su casa junto a otros amigos. Sin embargo, este iba en exceso de velocidad y fue a impactar contra la parte trasera de esta rastra que trasladaba cemento, aseguraron testigos. El joven, apasionado por las motocicletas, no se percató que la rastra estaba haciendo maniobras para salir de dicha colonia y fue a quedar entre las llantas de esta misma. El ahora fallecido quedó con signos vitales, sin embargo, cuando ya era asistido por paramédicos, se confirmó que habría muerto. El cuerpo fue llevado a la morgue de la capital, donde se está a la espera que se entregue a sus familiares. Otros dos accidentes se registraron esta noche y madrugada en Tegucigalpa. Primero, este camión que quedó con las llantas en medio de los bordos de contención que divide el Trans 450 en la colonia Las Palmas, a inmediaciones del Boulevard Kennedy. El camión quedó abandonado por el motorista, mientras la policía de tránsito llegó al lugar para así evitar otro incidente en el mismo sitio. Y quienes se salvaron de quedar heridos fueron dos mujeres y un hombre, quienes aparentemente andaban en estado de ebriedad y dicho conductor fue a impactar contra la rotonda de la colonia Luarque. Tal fue el impacto que se desarmaron los amortiguadores y casi toda la parte frontal quedó dañada. Al sitio llegaron familiares al enterarse de la noticia, sin embargo, por fortuna, este incidente solo dejó daños materiales. Vamos a la 6, Patrulla TN5, buenos días. Muchas gracias, Ramón Encarto Matute, televidente de TN5 Matutino y específicamente estamos esta mañana ubicados aquí en el sector del Puente Danto, atentos ante cualquier situación que se pueda presentar. No obstante, conozcamos lo que ha ocurrido en el recorrido de la patrulla TN5, que pues deja una ola de asaltos específicamente en el puerto de Tela y así mismo como diferentes acciones que se han presentado en las últimas horas. A continuación, el recorrido de la patrulla TN5. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la nube de Honduras y los municipios aledaños y en esta ocasión en el municipio de Tela, Atlántida, donde en las últimas horas a través de un video grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial, se puede constatar que un hombre con arma de fuego en mano asalta a varios ciudadanos en esa localidad. Todo quedó captado en el momento preciso. Esta acción ha llamado bastante la atención, ya que al momento del asalto pasó una motorizada de la Policía Nacional sin percatarse de lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante. Ante ello, las autoridades del puerto de Tela hacen un llamado a los entes correspondientes para implementar diferentes medidas de seguridad en esta ciudad turística. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5, nos trasladamos al Hospital General Atlántida y es que de acuerdo al último informe enviado por las autoridades del mismo, no se reportan pacientes en la sala para coronavirus de este centro asistencial, esto después de más de dos años de pandemia que permanecía totalmente lleno. Las autoridades ven de manera positiva, no obstante se deben mantener las diferentes medidas para evitar un repunte en la novia de Honduras. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en el Paseo de los Cispeños y es que muchos pobladores de distintos lugares aledaños al litoral atlántico del país han salido junto a su familia para disfrutar un poco ante las altas temperaturas que se han estado presentando durante el día. Aprovechan horas nocturnas para recrearse un momento. Hasta aquí la patrulla TN5, gracias por su sintonía. No mantendremos pendientes de noticias de suma importancia desde el litoral atlántico del país. De momento, Ramón Encardo Matute, como usted puede presenciar a mis espaldas, no se ve acción, las unidades del transporte interurbano están laborando, algunas hemos visto de manera normal, pero sí podría ser en el transcurso del día que se unan a las acciones anunciadas para este día en distintos sectores del país. De momento, todo normal acá en la zona. Regreso con usted al estudio principal en Tegucigalpa. Cintia López, patrulla TN5, San Pedro Sula. Buenos días, licenciado Ramón Matute. En la zona norte del país se reportan dos muertes violentas, asimismo un incendio estructural en el centro de la ciudad de San Pedro Sula. El informe completo con el periodista Cristian Baite. La patrulla TN5 del Valle de Sula la iniciamos con la muerte violenta de dos jóvenes en una zona montañosa de la cabecera departamental de Santa Bárbara. En horas de esta madrugada fueron ingresados en la morgue del Ministerio Público San Pedrano los cuerpos de un hombre identificado como Wilson Mena, junto con otro desconocido. Estos ciudadanos fueron atacados a balazos en la comunidad conocida como Cerro del Toro, y de acuerdo con la información preliminar, el objetivo de los pistoleros era el Santa Barbarense no identificado, ya que supuestamente pertenecía a un grupo delictivo organizado. Sin embargo, ese trabajo quedará en manos de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, para esclarecer el doble asesinato. En otra información, anoche dos unidades del cuerpo de bomberos acudieron rápidamente al llamado de emergencia que recibieron de la Policía Nacional Preventiva, ya que a una cuadra de la primera estación, un contenedor donde guardan materiales reciclados, estaba tomando fuego y poniendo en peligro las instalaciones de un banco en la 10 calle y primera avenida. Agentes policiales indicaron que podría tratarse de un fuego provocado por indigentes, así como ocurrió hace unas semanas, siempre en la primera avenida, pero en la 11 calle. Y en el progreso lloro, un ciudadano identificado como Jorge Alberto Baragona es buscado por sus familiares, ya que tiene unos días de desaparecido sin saber de él, por lo que sus parientes piden la colaboración a la ciudadanía que de conocer el paradero de él, lo hagan saber al número de teléfono 97893948. Bien, hasta aquí el informe de la patrulla nocturna, estaremos pendientes desde la ciudad de San Pedro Sula de toda la información que se desprenda en torno al paro de transporte público anunciado para este día. Con este informe regreso con usted al estudio principal. Buenos días. Paro general del transporte hoy en todo el país, mientras que el gobierno los llama hoy a sentarse a dialogar para buscar una salida a la crisis en el sector. Empresa privada realiza inspecciones en empresas mineras del occidente del país y en su informe asegura que trabajan en el marco del respeto de la ley nacional. Congreso Nacional estaría esta semana aprobando una reformulación al presupuesto general de la República a petición del Ejecutivo. motociclista impacta violentamente contra una rastra y muere en el momento que recibe primeros auxilios. 6 de la mañana en punto, 6 de la mañana en punto. Bueno, hay la decisión de los transportistas de irse a paro a nivel nacional. Ya se está ejecutando en algunas zonas del país. Usted observa las imágenes que tenemos en TN5 matutino esta mañana de diferentes sectores. Capital de la República, Tocoa y también tenemos Olancho que está ya prácticamente por comenzar este paro y Ciguatepeque. Comienzo con Tony Munguía, capital de la República. Buenos días. Buenos días, Ramón. Noticias de último minuto a esta hora de la mañana. Mucha atención porque aquí en la salida al sur, específicamente en los famosos puentes de la Germania, ya el primer carril ha sido tomado por los transportistas a esta hora de la mañana. Las rutas de altos de Santa Rosa y Mercado ya están participando en esta protesta. Los transportistas han venido hasta este lugar. Don Carlos, nos regala una entrevista a través de TN5 matutino. Estamos totalmente en vivo. El primer carril ya está tomado aquí. Buenos días. Un gusto tenerlo en TN5 matutino. Muy buenos días al pueblo endureño y a ustedes, los medios de comunicación de TN5. Nosotros le agradecemos la colaboración que nosotros nos han brindado. Nosotros como medios de transporte estamos bastante preocupados con la situación que se está dando en cuanto a los combustibles, la canasta básica de repuesto que ya no soporta. Y el presidente de la República no le pone atención a esto. Ahora bien, se tomaron el primer carril, pero ¿qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos minutos? Ahorita estamos dejando una trocha abierta, pero entre una media hora vamos a cerrar en totalidad lo que es la carretera panamericana. ¿Cuáles son los puntos específicos que ustedes están exigiendo? Uno de esos es el cambio de la tarifa, el tema de la tarifa. Exactamente, porque nosotros en el 2009 las tarifas nunca se han revisado, las tarifas se han mantenido hasta la fecha. Entonces lo que queremos es que el gobierno nos revise las tarifas y la otra situación es la suerte de los combustibles. Que en virtud de ir hacia la baja, van hacia arriba, ya no soportamos. El combustible ya hoy lo estamos comprando a 111, el galón de gasolina. Jamás en mi historia se había visto esta situación de los combustibles. ¿Los taxistas se unen a este paro también? También hay cuatro modalidades, transporte, taxi, mototaxi, transporte urbano, interurbano a nivel nacional está parado el día de hoy. Muchísimas gracias, don Carlos Aguilar, transportista de aquí del sector de la zona sur de nuestro país. Reiteramos, el carril que viene desde la salida al sur específicamente de las colonias y combicinas de Santa Rosa, el municipio de Santa Ana, Ojojona, este carril ya está bloqueado. Sin embargo, hay un carril que han habilitado, pero ya escucharon, en media hora, en media hora totalmente bloqueado quedarían los dos carriles de la salida al sur de nuestro país. Ya hasta este lugar han venido también las autoridades policiales para poder dialogar y disuadir este tipo de protesta. Ya hay personas también que vienen caminando, Ramón, de todas estas colonias, de todos estos barrios de aquí de la salida al sur del país, totalmente en vivo a través de TN5 Metutino. Somos primeros con la noticia. Nos mantenemos pendientes, por supuesto, con las imágenes, porque tenemos videos, imágenes a nivel nacional. Vamos a Ciguatepeque. ¿Qué pasa con la carretera CA5? Una arteria principal en el país. Toda la calle central en esta mañana. ¿Cómo amanece la CA5 a la altura de Ciguatepeque? Omar Valenzuela. La noticia del día es presentada por Cooperativa Elga. Afíliate y gánate uno de los 50 paquetes, todo incluido a Roatán. Muy buenos días, Ramón, Edgardo, Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia y no solamente la carretera internacional CA5, sino que en breves minutos también la carretera que de occidente conduce hacia Ciguatepeque o viceversa. Ustedes verán, este es el famoso desvío hacia la esperanza. Hasta este lugar han llegado las autoridades policiales para ver cómo está la situación y vamos a acercarlo ante la nueva comisaria de la unidad metropolitana número 16. Están dialogando justamente con la comisario Nazaret Osorio. Comisario Nazaret Osorio, en este momento completamente en vivo para TN5. ¿Cuál es la situación que está pasando o el diálogo que se tiene con los transportistas? No, pues ahorita, como es de conocimiento a nivel nacional, han tomado la situación de tomarse las carreteras. Ellos exigen hablar con la señora presidenta de la República por algunos derechos que están pidiendo. Entonces, estamos dialogando con ellos a ver para que nos despejen en el área y pues aducen de que van a dejar pasar a los vehículos de emergencia. Mientras tanto, pues vamos a mantener esto pacíficamente y a dialogar con ellos. Entonces... No, 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 para nada, para nada. Usted ya se fijó, hablamos con ella. Ella dice que está esperando a sus líderes para que sean atendidos. Y pues nosotros aquí estamos brindando seguridad. Vamos a... Les pedimos, por favor, a las personas que transitan por esta carretera de que estacionen sus vehículos o los que no han salido de su casa que no lo hagan, ¿verdad? Porque están obstaculizando, están obstaculizadas esta carretera. Muchas gracias, comisario Nazaret, que en este caso ha quedado como jefa del distrito o de la unidad metropolitana número 16. Vamos a hablar con transportistas acá, con los miembros transportistas. Y justamente uno de los transportistas es esta señora que viene por acá, justamente. Estamos en vivo para TN5 en este momento. Empresaria del Transporte, ¿su nombre? Ángela Aguilar. Doña Ángela Aguilar, cuéntenos, ¿es indefinido el paro? Indefinido hasta que tengamos noticias de que se nos atiende el llamado. Aquí está el transporte unido, urbano, interurbano como taxi. Y parte de taxi, hay una parte de la organización de taxis de Iguatepeque. ¿Cuáles son las peticiones que ustedes hacen al gobierno en este momento que estamos en vivo para Canal 5? Pues más que todo es por la alza del combustible. Sabemos que no es el problema solo del país, pero nosotros no queremos subirle al pasaje. También ellos pueden ayudar con un descuento, no sé, también sacrificarse el gobierno con el presupuesto, ¿verdad? Para que nos ayuden, para no subirle al pasaje. Esto se puede ir recrudeciendo prácticamente porque hay salida del sector del occidente hacia Iguatepeque, pero puede ser trancado también en esa zona. No, y ahorita ya la vamos a cerrar con otro bus y no va a haber paso para ningún lado. Villanueva está cerrado, Dos Caminos está cerrado, no es solo Iguatepeque, también Tegucigalpa. Intentarse a dialogar y se acaba el paro. Así es. Queremos que nos ayuden. Estamos sufriendo la crisis como todo luchador de Honduras. Doña Ángela Aguilar, muchas gracias. A la hora. Empresaria del transporte. Vamos a dialogar, Ramón Encardo, si el tiempo lo permite. Personas que han quedado varadas justamente acá, en este momento, un caballero que ha quedado. Usted me imagino que también ha quedado varado por acá, por esta zona. ¿De dónde venía? Del sur venimos. ¿Dónde quedó? Aquí estamos. ¿Hacia dónde ir? Vamos a San Pedro. A San Pedro de Zubla. Sí. ¿Qué opinas de esto, Fáil? No, pues, ¿qué vamos a hacer? Queremos que todo se normalice, pero ni modo, hay que esperar. Bueno, bueno caballero. ¿Me da su nombre? Jair Espinosa. Don Jair Espinosa, muchas gracias. Con estas imágenes de Ramón Edgardo Matute, justamente en la intersección. Saludos, le dicen por acá, mire Ramón Edgardo Matute desde la capital. ¿Su nombre? Félix Rivas. ¿Qué? ¿Somos primeros con la noticia? Los primeros, papá. Bueno, don Félix Rivas, muchas gracias. Les voy a dejar con estas imágenes justamente, justamente desde esta intersección entre el despío de la esperanza y la carretera internacional CA5, que en breves instantes van a también tomarse la carretera hacia occidente en esta intersección estratégica, justamente en la carretera internacional CA5 y carretera hacia occidente, específicamente la CA4. Vuelvo Ramón Edgardo Matute con usted, porque somos siempre primeros con la noticia. La noticia del día fue presentada por Cooperativa Elga. Afílate y gánate uno de los 50 paquetes, todo incluido a Roatán. Recuerde que estamos en vivo a través de Canal 5, El Líder y TSI, llevando minuto a minuto lo que está pasando en el sector transporte. Pasamos a Olancho en vivo esta mañana. Alex Ordóñez, ¿cómo avanza esta problemática en el departamento de Olancho? Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días al pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Aquí en Chilapa también está el paro de transporte. Como usted puede observar en imágenes, Ramón Edgardo, aproximadamente hasta el momento unos 30 autobuses y faltan los taxis y mototaxis. Amigos, ya se han tomado precisamente la carretera. Buenos días, totalmente vivo. Buenos días. Sí, hay movilizaciones ya en todo el departamento de Olancho y en todo el país. Estamos solicitándole al gobierno. Primeramente se le hizo en la mesa de diálogo. Esta medida un poco más drástica. Ya no podemos disculpar a todos los transeúntes que deambulan en esta arteria principal. Y sí, nos hemos precisamente... Tenemos dificultades con el audio. Ya vamos a regresar con usted, Alex Ordóñez, que también está dando seguimiento a este paro del transporte en el departamento de Olancho. Mire, estas son las imágenes que le tenemos esta mañana en TN5 Matutino. Carretera al Sur, Ciguatepeque, Tocoa, Olancho, salida al departamento de Olancho en Comayagüela. Y también tendremos imágenes de lo que está pasando en otras zonas del país, Choluteca y también Comayagua. Carlos Llanes en Comayagüela, salida a Olancho con usted. Muy buenos días, Ramón. Bueno, y porque sabemos que este tipo de acciones son de interés nacional, les traemos los detalles amplios de lo que está aconteciendo a esta hora de la mañana en varios puntos de la capital. Me encuentro en este momento en la salida al departamento de Olancho, específicamente en el desvío al sector de Lolo, donde dos retenes, o mejor dicho, dos puntos de toma de calle por parte de los transportistas, pues tienen una situación de congestionamiento vehicular bárbaro aquí en este lugar, cerrado completamente tanto la entrada como la salida. Por un momento llegó la policía, llegó la policía por un momento, habilitaron un carril, sin embargo, se tomaron unos metros más adelante hacia el departamento de Olancho. Esto pues tiene bloqueada completamente el acceso a la capital y también la salida. Hay un grupo pequeño de policías que están tratando pues de habilitar esta vía, sin embargo, pues esto ha sido imposible, tomando en cuenta la cantidad de transportistas y de unidades que han decidido llegar hasta este punto y concretar estas acciones de protesta que fueron anunciadas desde el día de ayer. Están aquí pendientes del llamado de la alta dirigencia de transporte para saber si se va a mantener estas acciones o van a suspenderlas. Lo que les podemos decir en este momento a nuestros televidentes que tienen la intención de pasar por este lugar, que no lo hagan porque está completamente bloqueado. No hay por dónde pasar ni hacia Olancho y tampoco para la zona, para la capital. Vemos esta unidad, este bus que ha pasado uno de los bloqueos, le han dado la oportunidad, sin embargo, se va a encontrar con este otro que han puesto en la otra parte, en el otro extremo, para evitar que los buses que logren traspasar uno de los puntos tomados, pues no lo haga en el siguiente. Esto ha causado un perjuicio enorme en los pasajeros, en las personas que van hacia diferentes direcciones porque han tenido que bajarse de las unidades y caminar, caminar por muchos metros o kilómetros. Hay muchas personas que ya lo están haciendo hacia el centro de la capital porque les toca trabajar y no pueden esperar mucho. Así que este es el ambiente que se genera. Repito, a nuestros televidentes, está totalmente bloqueada esta carretera de la capital hacia el departamento de Olancho. Son dos puntos de toma de calle lo que hay, lo que está imposibilitando que los vehículos puedan transitar. La cola de vehículos es de varios kilómetros en ambas direcciones. Así que con estas imágenes, Ramón, nosotros confirmamos a nuestros televidentes y les traemos todo el panorama que se está viviendo en diferentes puntos del país con estas acciones de protesta que los transportistas han concretado esta mañana y que fueron anunciadas en las últimas horas. Aquí los policías están tratando de solventar un problema gigante. Son muy pocos policías para la magnitud que ha alcanzado estas acciones o esta situación de tomas de carreteras, bloqueados o atravesados los vehículos pesados. Bueno, viene una ambulancia por ahí. Vamos a ver cómo van a superar esta situación porque generalmente a las ambulancias se les deja circular. Esta situación aquí, la gran cantidad de vehículos que hay, el bloqueo enorme, difícilmente y pues esto se vaya a concretar. Vamos a ver, vamos a ver cómo solventa la policía aquí tratando de habilitar ese espacio. Podemos hacer bárbaro en la parte interna. Vamos a ver por acá, a ver qué tipo de pasajeros llevan. Por acá, bueno, esos son parte de los perjuicios que se generan o se causan con este tipo de acciones, pero aquí tratando de solventar un poco tanto los policías como los mismos transportistas que están realizando las tomas. Aquí, así que una situación que está en desarrollo. Quiero a nuestros televidentes mantenerse pendientes porque los mantendremos atentos, o mejor dicho, los mantendremos al tanto de los elementos que se generen de estas acciones de protesta en diferentes puntos de la capital, principalmente en la salida al departamento de Olancho. Con estas imágenes, regreso al estudio. Vamos a San Pedro Sula, Cintia López. El ambiente de lo que está pasando ahí, precisamente con el paro del transporte a nivel nacional. Cintia, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matuta. En efecto, como usted puede observar en las imágenes en este momento, está totalmente cerrado el paso en el boulevard del sur, justamente a la altura de Chamelecón. El boulevard aún no se ha cerrado por completo, pero como puede observar, ya se está creando caos vehicular. La entrada del sector de Chamelecón está totalmente cerrada. Vamos a platicar con uno de los transportistas, caballero. ¿Hasta qué hora van a mantener este paro ustedes? No sabemos todavía. No sabemos todavía si va a ser todo el día. No, no se sabe. ¿Qué están exigiendo? Pues uno, el aumento al pasaje, por lo menos, porque los combustibles están carísimos, los accesorios de los carros carísimos y ya no se puede. A nosotros no nos queda nada. Muchísimas gracias. Esto es lo que está pidiendo la gente del transporte. Un aumento a la tarifa del peaje o una reducción al costo de los combustibles. Pero también vamos a tratar de conversar con las personas que finalmente son las afectadas con estos paros de transporte, porque no pueden llegar a sus lugares de trabajo. Vamos a conversar con una de las jovencitas. Joven, coméntenme, ¿hacia dónde se dirige usted? Vamos a seguir conversando con las personas. Están totalmente apostadas o quedadas en este lugar porque no hay transporte. Los taxis de esta zona han obstaculizado el paso y solamente están pasando los vehículos particulares, que hemos observado también que algunos que son de tipo pick-up han estado transportando algunas de las personas. Pero sin duda esto es un caos en esta zona. Ramón, estamos pendientes también de qué pueda darse en la ciudad central de Honduras para conocer si llegan a algún acuerdo o se va a mantener indefinidamente este paro. En otras zonas de la ciudad también ya se reportan tomas de carreteras, como ser en la 27 calle, Boulevard Las Torres. Entonces, hemos observado también en la ciudad que muchas personas van caminando hacia sus orígenes o hacia sus lugares de trabajo porque pues no hay transporte. Desde muy temprano la ciudad ha estado activa porque ya se había anunciado este paro y en este momento es efectivo. Hasta aquí el informe, es lo que le puedo mencionar en este momento. Si no tiene consulta, regreso con usted. Bien, se han tomado los taxistas en San Pedro Sula. Los taxistas se han tomado el carril del Boulevard del Sur que entra a la ciudad de San Pedro Sula. El otro carril que viene para la zona central está habilitado de acuerdo a lo que nos informa Cintia López esta mañana. Usted observa lo que está pasando en la salida al sur. Ya informó Tony Munguía de la toma que tienen los dueños de buses y que se han tomado una vía, pero en las próximas horas podría estar totalmente cerrada la carretera al sur del país. Carlos Llanes en la carretera que va al departamento de Olancho, muy cerca de la colonia Cerro Grande, también nos da detalles de la toma del sector transporte y también la forma lenta que está fluyendo el tráfico en ese sector. Si Huatepeque la CA5 también será tomada, ya informó Omar Valenzuela y también en Olancho que ha informado Alex Ordóñez. Tendremos contactos más adelante con Tocoa, Comayagua y también el sur del país. Usted observa estas imágenes, Olancho, Comayagua y Tocoa. Esto es lo que está pasando en el país. Como lo informamos ayer en TN5 Matutino de este paro de labores del transporte, hoy se lo estamos presentando a usted, amigo televidente, para que tome todas las medidas de precaución. Usted que viaja precisamente al aeropuerto internacional de Palmerola, debe tener muchísimo cuidado porque vamos a conocer a la altura de la aldea de Flores, en Comayagua, cómo está este paro de labores del sector transporte. Mientras tanto, vamos a la pausa. Manténgase pendiente porque regresamos informándole de lo que está pasando en el país. 6 de la mañana, 23 minutos. Vamos a Tocoa, Héctor Madrid. ¿Cómo avanza el paro de labores del transporte en el departamento de Colón? Con usted. Buenos días, Héctor. Buenos días, Ramón. Somos siempre primero con la noticia. Pues, mire, acá en el departamento de Colón hasta el momento no ha habido toma de carreteras, mas no así. Estamos ubicados aquí en la terminal de buses de Colón, ubicado acá en Tocoa, y aquí los autobuses no han salido. Están, la mayoría están estacionados en los parqueos, otros que permanecen en sus casas o lugares donde se estacionan. Han venido muchas personas acá a tratar de poder ver si hay paro. Se han enterado a través de la transmisión que estamos haciendo, pero siempre han llegado. Sin embargo, por acá tengo algunas personas que van a viajar. Me decía primeramente, caballero, ¿usted está viajando para dónde o iba a viajar? Yo iba a viajar para Juticalpa, entre las 5. ¿Y ahora van a pasar? ¿Van a pasar? No, no voy a viajarme, no miro que van a salir buses, me voy a tener que quedar otra vez en Tocoa. ¿Y usted de dónde? Yo soy de las montañas de Patuca. ¿Acá tú estabas para los campos o venías de paso? Yo venía de paso, sí. Vengo de ver la suede de la de ahí de Blanchito y no estaba. Sí, porque no hay buses para irme para Catacama. Caballero, ¿usted es para dónde iba ahorita? Para Corosito. ¿Usted trabaja allá o iba? No, ando trabajando, ando en ventas. ¿Y en ventas? ¿Y no hay? No, no hay transporte. Muchísimas gracias. Ramón, es lo que tengo acá en el departamento de Colón. Mientras vemos las imágenes, también quiero mostrar un poco de la CA13, si me ayuda la guargueta. Los vehículos que usted ve en la calle al fondo, en la carretera Tocoa, Trujillo, la Ceiba. Los buses no están circulando. El equipo de carga, sí. También los vehículos particulares. Y acá, Ramón, se había anunciado que el paro de labores iba a ser en cuatro puntos. Me refiero a uno aquí en Tocoa, otro en Zabá, otro en Planes y otro en la salida al corredor agrícola en Bonito Oriental. Sin embargo, no se ha concretizado, pero sí hablé con el presidente de los transportistas y me manifestó que a las ocho en adelante podrían tomar otras acciones. Con estas imágenes de la terminal de buses de Colón, lo dejo, Ramón. Aquí les reitero, en el momento no hay toma de carretera, pero no están saliendo las unidades del transporte. Con usted nuevamente a los estudios del TN5 en Tegucigalpa. Buen día. Pero en el ancho, sí los buses están bloqueando la carretera. Alex Ordóñez. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Siguen precisamente llegando más buses a este lugar, precisamente en Chilapa, donde fue aproximadamente un 50 kilómetros y ya se van a sumar los mototaxis y taxistas. También donde podemos observar en las imágenes donde están buses tanto de Juticalpa como de este municipio de Catacamas. Aquí podemos observar y vamos a hablar detrás de cámaras con nuestros amigos transportistas. ¿Qué hora están estando? Amigos, buenos días. Buen día. Seguimos en este momento, estamos completamente en vivo. Esto es televisión en vivo. Lo que usted está observando es lo que está pasando a esta hora, 6.27 de la mañana en Olancho, Tocoa, Comayagua, San Pedro Sula. Me están informando que está tomada la carretera del occidente de Honduras, es decir, a la altura de Santa Rosa de Copán. Está tomada la carretera y también en otras zonas del país. Esto es lo que estamos informando aquí en TN5 Matutino. Vamos a Comayagua. Sandra Pérez, ¿cómo está la situación en la CA5? Una arteria principal porque a la altura donde está usted queda cerca del aeropuerto internacional Palmerola. ¿Cómo avanza la toma del sector transporte ahí en Comayagua a la altura de la CA5? Buenos días. Buenos días, buenos días, licenciado Ramón Matute. En efecto, licenciado, déjeme decirle que en esta ocasión el paro no lo desarrollaron en el sector de Flores, sino en la salida Comayagua, específicamente por donde está la gasolinera, aquí en la salida y en el retorno al sur. Y bueno, todavía no está bloqueada la carretera. Sin embargo, ustedes al fondo están llegando todos los buses, ¿verdad? Y la gente, como los buses no están transitando, la gente está pasando a pie para sus trabajos. Otro punto importante, licenciado Matute y amables televidentes de TN5 Matutino, es que han desplegado bastantes policías. Déjeme decirle que hay un punto, porque se suponía que iba a ser en Flores la toma y allá hay un despliegue de policías. De ahí hay otra aquí en la salida Comayagua y algo más, licenciado. También una pierna, que es el de Pío Hermos, que es el de Ajuterí, que es saliendo por La Paz y saliendo más adelante por la aldea de Flores, pero adelante más por las Mercedes. También allá sí tengo entendido que hay bloqueo, no hay pasada. Mientras tanto, en la C5 ya están todos los buses, pero no está bloqueada la C5, o sea que por aquí todavía hay pasada, ¿verdad? A esperar entonces, para que llegue la diligencia, vemos que van los bomberos, imagino que algún accidente o algún incendio, ¿verdad? Van los bomberos, pero sí, aquí todavía hay paso a la altura de la entrada de Comayagua, licenciado. Retenemos micrófonos a estudios principales. Bien, tengo comunicación con don Rafael Barahona, él es comisionado del Instituto, Comisionado Presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Este paro del transporte a nivel nacional, ¿ustedes lo pudieron haber evitado, Rafael? ¿Ustedes lo llamaron a negociar para hoy? ¿Qué es lo que impulsa a los dueños del transporte urbano, interurbano, taxis, mototaxis, a hacer este paro a nivel nacional? Buenos días, Rafael Barahona. Buenos días, no comprendemos si ha habido una mesa de diálogo amplia, hemos estado dos semanas dialogando, tema por tema, de interés de cada una de las modalidades, incluso el económico y tarifarios que ellos querían revisar, y que el Instituto hiciera los estudios, nosotros pues es una fase que ya casi concluimos también, y se acordó que el día de hoy, reunión entre el Instituto Hondureño y Casa Presidencial, para abordar la problemática, y de ahí surgirá la programación, hoy mismo se les iba a convocar y a decir a qué hora y qué día se iban a estar atendiendo cada una de las modalidades. Creemos que es una decisión apresurada, que estuve que ellos ya sabían esta cuestión, la mayoría de las organizaciones del transporte no están acompañando este paro, y hay algunas organizaciones que decidieron irse a paro, tendrán otro tipo de motivaciones, quizás de querer ser protagonistas de alguna solución en su gremio, en transporte, pero son cuestiones que no tienen ni lógica en el sentido que las estén haciendo, puesto que la problemática se iba a empezar a abordar en más alto nivel presidencial el día de hoy, y del día de hoy se iba a programar la reunión con cada una de las modalidades. ¿Se suspende entonces la reunión para el día de hoy, luego de este paro, Rafael? No, no, es que nosotros tenemos una jornada de trabajo intensa, ¿verdad?, en casa presidencial, con autoridades que ha definido la Presidenta de la República, para buscar mecanismos alternativos y tener la respuesta a cada una de las modalidades del sector transporte. Hoy mismo sale la convocatoria, ¿verdad?, ya fue la tarde de cuándo y a qué hora y día, mejor dicho, se va a atender a cada una de las modalidades del transporte. Cuando usted habla que hay otras motivaciones, que hay otras motivaciones, ¿qué tipo de motivos o de objetivos pueden impulsar a este paro a nivel nacional del transporte? Pues realmente sonará descabellado lo que se va a decir, pero no sé, ¿será que ya se va el expresidente para Nueva York y ellos están entonces en algún respaldo solidario ahí con el expresidente Juan Orlando? Bueno, eso es un verdadero problema, no tiene sentido absolutamente en virtud. Con cada una de las modalidades, el Instituto ha sido transparente, abierto y hoy empezaba la discusión a nivel presidencial. Entonces, ¿qué quieren? Ahora, Rafael, ¿qué es lo que puntualmente están pidiendo los señores del transporte? Es para aclarar esto porque se habla de una cosa, se habla de tarifas, se habla de ordenamiento, se habla de VEDA. ¿Qué es lo que quieren? No, 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 no. Todo eso es de manera integrada. La VEDA va caminando hacia el Congreso Nacional y ellos ya lo saben. Y ya fue socializado esa iniciativa de ley y va avanzando. Ese ya no debe ser ni tema de discusión porque eso va avanzando y viene socializado con casi todos los sectores del transporte, con casi todas las organizaciones, mejor dicho, con todas las modalidades y con la mayor parte de las organizaciones que pudieron asistir y participar en las jornadas de socialización. La adaptación de la mora, eso es algo que arranca a partir del 18 de abril, después del seriado Semana Santa. El tema que ellos lo tienen aquí es el tema del alto costo de combustible, el tema estrictamente económico o tarifario. Y eso es precisamente la etapa que se empieza a abordar y a discutir también este día. Ahora, Rafael, pero hay condiciones, ¿hay condiciones para que se dé un ajuste a la tarifa como lo proponen los transportistas en todas las modalidades? Bueno, así como los transportistas sienten que han sido las llamadas de economía, sin duda alguna la economía del pueblo también, ¿verdad? Que requieren los servicios de transporte. Y con el gobierno al más alto nivel se tendrá que tomar la mejor decisión a ese respecto, ¿verdad? Y yo no me quisiera adelantar en qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero puede haber una solución integral, una solución combinada, ¿verdad? O una solución donde el gobierno asuma, digamos, ahorita el alto costo de combustible, ¿verdad? Y que todavía con una mayor disposición, porque ya está asumiendo 3 lempiras por cada galón de diésel y 10 lempiras por cada galón de gasolina. Perfecto. Bueno, Rafael, esperemos. ¿Cuál es el llamado que hace usted a los transportistas esta mañana a través de TN5 Matutino? Que no tienen necesidad de hacer esos paros porque ya se les había comunicado que el día de hoy empezaba a trabajarse en el nivel principal con la búsqueda de las soluciones, ¿verdad? Y que hoy mismo iba a salir la programación de reuniones con cada una de las modalidades del transporte. Bueno. Que lo suspendan porque no tienen sentido, ¿verdad? Y sabemos que la mayor parte de las organizaciones también no lo están respondiendo. Perfecto. Gracias, Rafael Barahuna. Muy amable. Él es comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Esto es lo que está pasando en el sector transporte. Vamos a hacer un poco de alto a esta noticia y vamos a presentar el Click TN5 esta mañana que nos trae nuestra compañera periodista Vivian Montoya lo que nos trae precisamente en la sección Click para hoy jueves. Hola, Vivian. Hola, buenos días, Ramón. ¿Cómo está? Un placer saludarle, hombre. Jueves, aquí también con usted. Y hoy, Ramón, le quiero comentar a nuestra audiencia de TN5 Matutino y también de TSI que yo sé de que estas semanas hemos estado actualizando esos datos de estos perros robots como que están queriendo meterlos y que ellos actúen como los humanos. Pero esta vez le presento un robot que crearon que es cuadrúpedo y además de que tiene ruedas en sus patas, se puede parar en dos de ellas y aparte de que puede realizar varias actividades como las que usted y yo podríamos hacer, como por ejemplo activar un botón, ellos también pueden actuar como un vehículo. Veamos de qué se trata. Un especialista en robótica de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, ubicada en Suiza, creó un robot que tiene cuatro ruedas en sus patas y además de funcionar como un vehículo, también puede ser un robot humanoide. Esta máquina que fue nombrada SwissMail inició como un proyecto desde hace seis años con el objetivo de que su creador lo presentara en su doctorado y a pesar de que en un principio se desarrolló por diversión, luego se le agregaron aplicaciones más serias. El robot es capaz de ponerse de pie y recorrer estructuras difíciles como lo son las escaleras. Asimismo puede realizar acciones como las que haría un humano, por ejemplo, presionar el botón de un ascensor o mover palancas. En un futuro se espera que también pueda realizar el mapeo de datos en edificios, servicio de rescate o incluso la entrega de paquetes. Este robot puede alcanzar velocidades de hasta cuatro metros por segundo y lo que están esperando es que también se le puedan añadir cámaras como lo hemos visto en otros robots para que pueda funcionar mejor. Bueno, gracias Vivian, muy amable. Feliz día. Con el Click TN5 hasta mañana. ...esta mañana y más ambiente de este paro del transporte a nivel nacional. Francisco Zúñiga, tú platicas con dirigentes del transporte y consúltale por favor a tu invitado que don Rafael Barahona ha dicho aquí en TN5, como tú tienes un par de minutos, que esta toma no es necesaria hacerla, que este paro del transporte no es necesario, dijo aquí en el noticiero Rafael Barahona, porque hoy tenían pactada una reunión con personeros del gobierno, el sector transporte, para buscarle una salida a la crisis. Francisco Zúñiga. Buenos días Ramón, te saludo con mucho gusto y rápidamente responde don Wilmer Calix, que atentamente ha escuchado la interrogante. Don Wilmer Calix, ¿escuchó lo que dice don Ramón Matute? Muy buenos días. Buenos días, licenciado Matute en cabina. Respetamos el pensamiento del comisionado presidente, creemos que es una persona que ha estado queriendo solventar la problemática. También él tiene que entender que en el comunicado que el día de ayer ellos sacaron, ellos dicen, y lo quiero aclarar, que van a nombrar una comisión del gobierno a más alto nivel y que se van a reunir, reunir ellos, no van a reunirse con el sector transporte. Entendemos que no dieron ni los nombres de quienes son los que están nombrados en la comisión, que hasta el día de hoy la dirigencia a nivel nacional no sabe quiénes son. Y eso creemos que fue uno de los detonantes para que el día de hoy se diera el gran paro a nivel nacional, que es indefinido. Creemos todavía que el diálogo tiene que persistir, la prudencia del gobierno, porque al final todo está en manos del gobierno. Les quiero aclarar al pueblo hondureño y a ustedes que están en cabina. El sector transporte nos viene reuniendo de un día, de dos días con el sector gobierno. Ya teníamos días, ya teníamos la problemática, el camino a las posibles soluciones. Ellos hicieron un trabajo técnico como emana la ley, embarcado en el ITP, donde ellos tenían la revisión de las tarifas, donde ellos no pueden ocultar cuál es la situación del sector transporte. No es que nos crean a nosotros, sino que ellos hicieron sus estudios con los técnicos. Y al final, lo que nos habían dicho es que iban a ir, o íbamos a ir donde la presidenta, que era ahí donde se tomaba la decisión. Y eso es lo que no ha pasado. Y eso es lo que lleva a que el sector transporte el día de hoy esté en un gran paro a nivel nacional. No hay vuelta de hoja. ¿Quiénes participan en este gran paro a nivel nacional, hablando desde el equipo pesado hasta mototaxis? Bueno, el transporte urbano en todo el país, taxi de todo el país, transporte interurbano de todo el país, mototaxis de todo el país. Ellos somos los que estamos, que tenemos nuestra alianza y estrategia para llegar a rescatar al transporte de estos que le estamos asumiendo después de la pandemia y antes de la pandemia, en esta situación económica que nadie nos quiere resolver. Puntualmente le consulto a esta hora de la mañana que estamos en vivo para TN5 matutino. Viernes, día de protesta. Sábado, domingo, si no hay un arreglo, descansan. Pero lunes de Semana Santa, señor Wilmer Calix, vuelven las tomas de carretera en plena Semana Santa. Así es. Al final la dirigencia es lo que tomó bien el día de ayer. Las acciones van a ir hasta tener una solución tangible y contundente del sector, desde el gobierno al sector del transporte a nivel nacional. ¿El acercamiento, las conversaciones, la plática con la Presidente Xiomara Sarmiento? Siempre estamos abiertos a las pláticas. Creemos que el diálogo siempre ha sido lo importante para llegar a grandes arreglos debido, tampoco nos podemos ocultar, que la investida de los combustibles, el tema de inseguridad, nosotros en eso de estar dialogando hemos estado absorbiendo 30 lempiras por el galón de los combustibles, diario, por galón. Multiplíquelo usted, le voy a dar un ejemplo, un bus rapidito que gasta un promedio de 15 galones diarios por 30 lempiras, son 450 lempiras, que en el diálogo y en la sana prudencia y por dar la buena fe nosotros hemos estado absorbiendo todos los costos de operación. El tema de la inseguridad que ha incrementado también lo hemos estado observiendo nosotros. El tema de la canasta básica de los repuestos que ha incrementado lo hemos estado absorbiendo nosotros. Si eso no es tener buena fe, entonces díganos que debe tener buena fe los transportistas. Gracias, don Wilmer Calix, dirigente del transporte, Ramón Matuta, esta mañana con nosotros en TN5 Matutino. Ramón, si no hay consulta, retorno contigo, Ramón. En vivo, en Choluteca, Karen Sauceda, también los taxistas toman sus acciones esta mañana con ustedes. Así es, buenos días, buenos días, desde la zona sur ya a partir de las 7 de la mañana, 7 de la mañana ya estará bloqueada toda entrada y salida a Choluteca, justamente estas acciones por el sector transporte como se están realizando a nivel nacional. José Ortiz de Ataxís, ya esperando las demás unidades para desplazarse, ¿a qué punto? Sí, gracias, buenos días, gracias por el espacio nosotros ya estamos con los compañeros ya acercándolos acá al punto de reunión para acercarlos a los puntos de salida que son a los anillos por la rotonda como decimos nosotros de la salida de San Marco, Guasable y también la de Tabucigalpa, ahorita ya también los compañeros de los urbanos también ya van a ir acercándose a los puntos de reunión que quedaron ellos y esperando respuestas del gobierno el día de hoy. Hay empresas de transporte que enviaron un comunicado desde horas de la noche donde estarían paralizados. claro que sí, pues va a eso este paro a nivel nacional que esto se quedó acordado en asamblea, en reunión en Cebuatepec que el viernes anterior nosotros hemos estado trabajando en lo que es la fórmula de los carburantes en las fórmulas también de los costos operativos lo que hacemos diariamente nosotros en las unidades anualmente, mensualmente, quincenalmente y nosotros estamos exigiendo al gobierno que no los va a apoyar pues si los va a apoyar lo que es el de cuesta en bomba los va a apoyar lo que es un subsidio a los compañeros o lo va a dar el incremento de la tarifa esto está en manos del gobierno nosotros estamos esperando respuestas se quedó que el día era a las 6 de la tarde nos iba a dar respuestas para que los convocáramos a casa presidencial el día de hoy pero no hemos tenido respuesta y esperamos que esto se haga que nos apoye para que haga un llamado el día de hoy para ver para cuándo lo reunimos. Bien, y esto va a llegar hasta las 6 de la tarde dicen que todo el día estarán bloqueando entradas y salidas en lo que respecta a la zona sur del país todo el día Ramón Matute usted ha escuchado televidentes de la zona sur estarán bloqueadas entradas y salidas hasta las 6 de la tarde se aducen estar ellos en este paro de transporte con esta información volvemos con ustedes a Estudios Principales La Ruta TN5 es patrocinada por Banco Azteca Trujillo se posesiona como uno de los destinos más recomendables y encantadores para que lo visites en tus vacaciones del verano 2022 ¿Estás planificando tus vacaciones? Entonces te sugiero que consideres un lugar al que de manera espontánea el creador dotó de paradisíacos sitios y hermosas playas con gente que derrocha alegría y sonrisas y dispuesta a consentir a turistas nacionales y extranjeros nosotros tenemos bastante que ofrecer tenemos hoteles cabañas vías toda la orilla del mar desde Santa Fe hasta Trujillo tenemos bastante que ofrecerles y con precios cómodos las vacaciones que soñaste están acá en Trujillo con su impresionante bahía en la que puedes hacer deporte acuático parte de la oferta atractiva que te espera en Trujillo son las cascadas y posas río grande un sendero cultural y religioso que te llevará a las entrañas del ecosistema capiro y calentura invitamos a la ciudadanía que nos visite especialmente en esta semana santa que este lugar este ecosistema está disponible para los visitantes la hotelería de playa en Trujillo dispone de un completo menú de ofertas para que tu estadía y la de tu familia sea placentera disponen de habitaciones limpias y bien ventiladas sin duda quedará satisfecho con la atención y esmero que recibirás como huésped disfruta hacer caminatas en este lugar y que también es un lugar muy bonito para venir y quedarse y que es un lugar muy encantador le gusta mucho lo que es la naturaleza tiene al aire libre el ambiente que recibe acá de bienvenida y él anda por todos lados en su bicicleta que la trajo de Canadá explorando y también va a sus restaurantes y a todas las actividades que hay por hacer en este sitio si nunca has visto una puesta de sol o del despertar del astro rey será tu oportunidad para contarlo en primera persona hay muy buenos hoteles tenemos también una gastronomía deliciosa entonces que tenemos que aprovechar y venir y visitar este destino conocer también la parte cultural que tiene este que tiene Trujillo cuando la noche llega ni lo dudes es hora de descubrir sus encantos y sabores porque en Trujillo empresarios y emprendedores abren de par en par las puertas de la diversión para deleitar tu paladar con bebidas a tu gusto en este céntrico bar nos mostraron como preparan un delicioso y apetitoso cóctel con ingredientes criollos más un toque especial de la casa que no podrá rechazar también puede visitar diversos bares en los que podrás pasar ratos amenos y gratificantes y la gastronomía que los acogedores restaurantes ofrecen para tus comidas o para picar mientras te diviertes es variada pero muy típica para que puedas tomar el sabor de la noche o del día soleado invitar a nuestra gente a nivel nacional internacional yo sé que ahorita se les hace un poco más difícil y todo pero yo sé que si vienen a Trujillo se van a ir con ganas de querer más y de volver y así finaliza mi día lleno de actividades de mar piscinas y montañas ven a Trujillo en estas vacaciones de verano y ponte en manos de expertas Doña Paula aquí en Hotel Alemania de Trujillo, Colombia y cuando sea tiempo de volver a casa y a tu trabajo habrás notado que en Trujillo los pueblos originarios y Garífunas tienen su propio Maguidú en Garífuna Mercado Cultura Los productos que aquí se dan son básicamente artesanías ropas alimentos y bebidas cosméticos e incluso ciertos servicios que se dan aquí de los emprendedores que no solamente tienen que ver con productos sino que de guías turistas de transportes de renta de equipamiento para fiestas La histórica Fortaleza Santa Bárbara es siempre un lugar para ver y recordar a través de sus vestigios la historia de piratas y criollos la imperdible vista hacia la bahía y Punta Caxinas En Trujillo la oferta turística crece cada día expandiéndose como un destino muy atractivo para visitar en todo tiempo Atrévete a venir a Trujillo en el departamento de Colón y disfruta tus vacaciones de verano 2022 en este lugar disfruta de sus maravillas y encantos naturales La ruta TN5 Buenos días para esta jornada de jueves esperamos lluvias en al menos seis departamentos del país Lloro parte de Olancho un poco de Francisco Morazán la zona sur y dos departamentos del occidente Lempira Intibucá por la cercanía de un frente frío que llega hasta el Golfo de México y va a estirar y ya está estirando desde ayer un canal de humedad y se espera precipitación en estos puntos así como un oleaje en el norte del país específicamente hacia Islas de la Bahía un oleaje que vale la pena observar así que tenemos una condición pues semiestable una jornada cálida pero al final del día llegan pues las precipitaciones en buena parte del territorio nacional cuídense mucho siempre queremos como televidentes sino como noticia que la pasen bien hasta aquí TN5 matutino paro del transporte a nivel nacional tome las medidas de precaución que pase un feliz día y no 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 a no Gracias por ver el video.